Un vecino, parece que estaba en el campo, y llegó repartiendo de todo lo que él recogió allá. Me llevó aguacates, y me llevó una funda de algo que yo de verdad no sé si recuerdo haberla visto cuando niño, pero ahora mismo ya no tengo idea para qué sirve. Las aguas. Las aguas. Las llevo a la cocina, pongo la funda, los aguacates los saco, le pongo su periódico para que se maduren. Y esta mañana yo me he despertado pensando que hay una fuga de gas. Y yo, pero, que lo que huele. Y es que tengo la casa inundada con el perfume de las aguas. Más yo pregunto a ustedes y a la audiencia de este programa, ¿para qué rayos sirve las aguas? ¿Eso es Hugo? Las aguas sirven para limpiar. Las aguas limpias por el momento. Sí, la sangre. Te limpia el cuerpo. Te limpia el cuerpo. No, pero ¿para qué? Todo, todo. Te limpia por dentro. ¿Y cómo se preparan las aguas? Las aguas se dejan varios días en agua. En agua. En agua, agua, agua. Sí, es para vos. ¿Con el olor ahí? Dame agua. No, todavía sí, agua, agua. Sí, añejando. En agua le cambia agua. No, pero tú la tapas. Y después, tú la metes en la nevera. Incluso la usan para rebajar también. Yo conozco gente que ha botado nevera después de agua. Se le queda impregnado. Sí, porque las aguas son estridentes. ¿No es discreta? No, nunca ha sido discreta. O sea, tú quieres que algo se sepa, ponle agua. Pero cuidado. Si las aguas que te llevó el vecino estaban dañadas. No, las aguas no se dañan. ¿Cómo es? No, las aguas no se dañan. ¿Cómo así? Tú la puedes tirar ahí afuera y se rompe la calle y tú vas a ir a buscar tus aguas y la metes para acá. Dime, nagüero, de las aguas. Tú sabes que las aguas es el calimán invencible. Tiene varios métodos. Mira, las aguas es el único producto que tú puedes hacer un dos por uno. ¿Cómo así? Tú lo hierves, haces un té y la sacas y la metes en agua y haces un jugo. El mismo día. No, no. Sí, es verdad. Las aguas las tienen para competir. Mácaras contra cabellera, contra el pecado. Sí. O sea, que el pecado aquí es sazonable y lo dejan de un día para otro. Si tú dejas el pecado solo, tienes que vender la nevera. Sí. Entonces tú dices, ha pecado, tú te vas a estar luciendo. Le metes dos aguas. Al otro día, la jagua está planchando el pecado. ¿Y sabe qué? Ah, perdón. Y las madres que tienen hijos, que tienen novio nuevo. Tú sabes que el niño se trema cuando va el novio. No quiere dormir. No. Va para la nevera y le saca medio vaso de jugo de jagua. No, no. El jugo de jagua da sueño. Y el niño no va al colegio el otro día. Mentira. Sí, el niño se levanta el otro día. No, no da sueño, pero te aturde. No, el tamarindo no te da sueño. Espérate, Iberca, dime de las aguas. El que da sueño el tamarindo. Sí. Pero las aguas, mami las hacía cuando yo estaba chiquita. Y la dejaba de un día para otro y dos días. Y le sacaba esa agua, nos bebíamos esa agua. Y volví y le echaba agua con la misma agua. Y durábamos en eso como 15 días. ¿Pero para qué? O sea, ¿qué te hacía las aguas? ¿Cómo que qué me hacía las aguas? O sea, porque tú estás diciendo que es diurético. Y baja la presión. ¿Pero qué hace las aguas? Limpia. Oh, te llena. Exacto. Es altante. Y baja la presión también. O sea, baja la presión, es diurético. Eso está estudiado. Mantiene la presión controlada. Pero eso está estudiado, Manolo. ¿Eh? Eso está estudiado. Mi papá la usa. Y cada vez que yo voy a casa, me dicen, ¿tú quieres agua? Yo digo, déjeme, porque hay que explicarla. ¿Tú quieres agua? La agua es buena. Porque no es sola. Es como la mantequilla. Es como se come sogo. Hay que explicarle a la agua. Hay que explicarle a la agua. ¿Tú quieres agua? Papá, la agua es buena. Refresca. Y le lleva 10 meses a la piña. Ahora, la jagua tiene el único problema, que no es industrializable. ¿Cómo así? No hacen compota de jagua. No. No. Mira, esta compota de jagua. Ni la jagua challenge. No. No se viraliza. Ni tiene pueblo asignado. ¿Cómo así? Porque la yuca de moca y la jagua, ¿de dónde? Y tú no ves al presidente en la visita sorpresa. No incentiva a los jagueros. No. Señor, ¿es verdad? El presidente a los jagueros, cultivadores de agua. Ni ningún pueblo le guarda agua al presidente. Le guarda agua acá, te vuelo plata, los mangos, nadie. Todavía, todavía. No hay un récord que diga. Las aguas más grandes cosechadas. No, nadie cuenta. No, no. Y nunca las aguas. ¿Tú sabes qué es lo que le falta a las aguas? Le falta un golpe espiritual. ¿Cómo así? Que encuentren una virgen en las aguas. Y que aparezca en una agua. Ni San Judas sabeo. La venta se dispara de una vez. ¿Tú sabes qué es el problema de las aguas? No es las aguas en sí, porque las aguas es cuando le echan agua. Que es que entonces viene el olor. Pero sola sí. ¿No es? No es cometible. Me escribe alguien por aquí que debe estar dentro de las frutas que más mimes jalan. Sí, sí, sí. Que es una productora de mimes. Sí, es un... Hacen siempre cumbre de mimes en las aguas. Tú es el que mimes. Nos juntamos las aguas y se juntan. ¿En qué tú estás? Nos vemos las aguas en las cinco. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de llamarnos y hablarnos de las aguas. 8094-724-494. En Estados Unidos no creo que existan las aguas. Sí, hay aguas. No, no, pero ya no. No, mi amor. No aparecen puñales. ¿Cómo es? Puñales. Tú no encuentras un puñal fácil en Nueva York. Tú no encuentras aguas, pero puñal no. ¡Oh, chaval! ¿Dónde venden puñales en Nueva York? No, pero es agua, es agua, es agua, no. Es agua, es difícil. En Nueva York no. Pero aparece. En San Nicolás hay agua. En Nueva York hay agua. Bueno. 809-4724-494-888-308-2711 de Estados Unidos. Gratis. Gracias a Dominican Internet Group. Hello. Buen día, grupo. Ay, altita. Vamos a ver. En mi campo, yo a los 19 años me dio gatriti. Y mi mamá me la preparaba con las aguas, con la papa, un galón con aguicera que yo me bebía y es buena para las gatriti. ¿Y te curó? Claro que sí, mi papá la usa para la presión, que es hipertenso. Ey, Manolo, tú mencionaste la presión. Sí, para la presión, las aguas. Hello. Buenos días, mañanero. ¿Quién habla? Esa se cayó. Hello, buen día. Hello, buen día. Buenos días. Corazón. La agua es muy importante, señores. ¿Para qué? Para la mujer darse cuenta que no tiene 20 años en su cuerpo, mi amor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, cuando la mujer da luz, que tiene que lactar. Dicen que a uno se le ponen los senos como las aguas. Literalmente. Es muy importante. Agua. Dios mío. ¿Cómo dos aguas? Hello. 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 La comediante. Hello. Hey. Dale. Mayanero. Dime de las aguas. Oh, pero... Oye, cada fruta, por ejemplo, tú haces un jugo, por ejemplo, con una piña. Pero te jazas una piña, así, te la comes. Tú haces un jugo, por ejemplo, con una naranja, pero tú te jazas una naranja. Pero ¿cuándo tú habitas una gente que empujotándose, dándole ñangatá a unas aguas nunca? ¿Qué ñangatá? Y mira que son dulces. Pero se hacen dulces de agua también. Sí, muy bueno. Dulce de agua. Porque eso que dice tiene razón. Por ejemplo, tú haces un jugo de piña y tú le das un par de moldidas a la piña. Pero las aguas tú no las muerdes antes. Sí, pero fíjate, perdón, el aguacate es fruto y tú no lo muerdes. El aguacate, tú lo usas como acompañante, te hace, te finge que carne. En los campos tú muerdes las aguas. Se hace pasar por carne. Ayer yo hice un sándwich de aguacate con queso. Se hace pasar por carne. ¿Cómo es, en Agüero? Que en los campos, cuando uno sale a marotear mango y tú encuentras agua, tú lo que no te la llevas es para la casa, pero tú le das tu media moldida. ¿En serio? Es dulce, es dulce las aguas. Es dulce si tú la muerdes, pero si en jugo tienes que echarle azúcar. Una vaina rara. Hello. Buenos días, Mañanero. Dime, ¿quién me habla? Pablo, de aquí, de Pensilvania. De Pensilvania. ¿En Estados Unidos aparece agua, maestro? Mira, aquí hay una bodega que aquí se consigue lo que sea, papá. Lo que sea que tú pidas ella. Y yo te voy a decir para qué buenas las aguas. ¿Para qué buenas las aguas? Si tú quieres dañar todo lo que hay en una nevera, deja un pote de agua. Y tú vas a tener que botar la cocina con todo. Yo te estoy hablando. Yo me debaté esta mañana pensando que había algo. Tienes que desmoler la cocina. Buscando donde que sale el olor de las aguas. Quitas agua que gire de tanto. Sí, bueno. Dale. Oye, según dicen, las aguas sirven para limpiar la sangre y sacarte todo lo malo que tú tienes allá de él. Incluyendo a tu pareja. No. Hello. Hello. Dale. Dale. Bueno, vea. Bueno, vea. Baja el radio, amor, por favor. Ya, pero no me digas mi amor. Dime ahora. Mira, las aguas sirven para el cutis. Cutis. Sirven para el cabello. Las mujeres se la ponen en el cabello. Las aguas sirven para la presión. No, usted quería participar. No, tú, o sea, tú no tenías. Esa parte de los cabellos se la inventó. Esa parte de la inventante tú. Mira que yo inventaba en estos cabellos y me he echado de todo y nunca me he puesto agua. Tengo que hacer ese tema de la vaina para los cabellos. Dime. Le tengo un dato, un dato importante sobre las aguas. Que se lo mandaron a Manolo. Las aguas producía el jugo preferido del doctor Joaquín Balaguer. Ajá. Manolo, con razón que a ti te gusta tanto. Que es que él tu líder, tu líder. Hello. Tu guía. Dijimos que no desahogo. Sí, buena, buena, desde Nueva York. Desde Nueva York. Dale, brother. ¿Para qué sirven las aguas? Oye, a las aguas hay que hacerle un día porque las aguas han sido nobles para el dominicano. Sabe el hambre que ha quitado las aguas. Ah, y la gente se deja altura de agua. Deja altura de agua. Agua, porque eso es agua. Cuando no tienen nada que comer, se es un vaso de agua. Es verdad. De camino, sí, de camino. ¿Cómo de camino? De camino porque las aguas es la mitad de abajo porque la que más se madura, tú coges, muerdes la mitad y sigues caminando, tú encuentras más agua. Siempre es la mitad de abajo. Ah, pero que no lo puede ser. Hello. Un dato. No es jugo de agua. Es agua de agua. Aunque se le echa azúcar, no es jugo, señores. Eso es casi como lo que se hace con la cáscara de la piña. No es jugo, es agua de agua. Pero es jugo que no es jugo. No, 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 buen dato. Es una infusión de agua. Es una infusión de agua. En Buenos Aires, Herrera, tú le vas a decir que es una infusión de agua. ¿Por qué es jugo? No, no, pero no es jugo, no es jugo. ¿Por qué no es jugo? ¿Por qué? Porque la fruta no se muele. Usted se bebe el agua. Y los jugos de sobre, y los jugos de sobre, tú no mueles nada. De la color, por lo menos. No, pero ella puso el ejemplo de lo que tú haces con la cáscara de la piña, que la hierve, pero se espera piña y después tú lo licúas. No, pero la cáscara se pone en agua también. En estos países del ser mundito inventan. Hello. El pobre es una solución. ¿Quién es? El esplendio de New Orleans. El esplendio de New Orleans. Mira, y allá hay agua. Loco, las aguas. Aquí en New Orleans yo no he visto, pero en Nueva York, cuando yo vivo en Nueva York, hay un tipo que vende frío frío en el parque que está cerca del Yang. Loco, y las aguas es el mejor amigo de la gente que vende frío frío. ¿Por qué? Oh, pero ellos se van con su pote vacío, pero lo tienen allá para caer. Es verdad. El que vende frío frío le debe su vida a las aguas. ¿Verdad? Sí, hay frío frío. Porque él busca un litro de ron, ¿verdad? Sí. De los 12 años. Le saca todo. Compra dos jaguas. La parte entaja y empieza a métele jaguas, métele jaguas, métele jaguas. Se casa vendiendo frío frío con esas aguas ahí. Le paga la universidad a los hijos. Los nietos van y la visitan y esas aguas están ahí. Y sigue sabiendo. En el mismo pote. A las aguas se les saca la inversión. Se les saca la inversión porque tú te pasas la vida entera haciendo jugos de agua. La compañera de por vida de las aguas. Hello. 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 Buenos días. Dale. ¿Quién habla? Habla Junior de aquí de Providence, Rhode Island. Cuéntame de las aguas, brother. Las aguas. ¿Puedo decir algo antes de decir mi opinión? Sí, claro, claro. Dale. Yo quiero darle felicitaciones a su grupo. De verdad que sí. Yo soy un fan pero no lo escucho online. Lo escucho es... Tengo desde hace ya tres meses mirando todos los videos de ustedes en YouTube. De verdad que sí. Yo admiro mucho a Nagüero y a Manolo. Ey, míralo ahí. Míralo ahí. Un aplauso. Mándate. Mándate 100 dólares ahí. Espérate. Eso no da. Oye. Vamos a mandar que mande el mail. Oye, las aguas sirven para mortificarse. ¿Cómo así? Sí, porque yo me acuerdo cuando mi mamá ponía las aguas ahí en agua y que haga el jugo y la cosa. Y yo desesperado por beberme mi jugo de agua con mi arroz y mi comida. Entonces... Y dije que no estaba la agua. Hay que darle cuatro días. Hay que darle el jugo todavía. Hay que darle cuatro días. Boli, me apunta aquí un caballero desde Nueva York. Óyeme, para que tuve el dato de la importancia de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Dice, en San Nicolás hay hasta carbón en lata. Sí. Sí, sí, sí. En San Nicolás hay de todo. Pobre Donald Trump. La jagua la jagua venció a Cristo. Pero, espérate, explícame, explícame lo del desespero. Que la jagua venció a Cristo. ¿Cómo así? Cristo resucitó al tercer día. Y el jugo de jagua al número cuatro. O sea, yo tengo un antojo de jagua ahora mismo. Exacto. Yo no me lo puedo... No, mi amor. Tú buscas la ponchera o un envase, lo pones en la nevera. Hoy es qué. Hoy es viernes. Ajá. Tapa el martes. No, pero que... Tiene que reposar. Y si ya yo no quiero beber. Ah, no, no. Demite ponerle el lunes para que te la bebiera hoy. Hello. Hello. Buenos días, buenos días, mañana. Eso, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Salud, desde Pensilvania. Desde Pensilvania. Dale, brother. Programa internacional. ¿Y por qué no hacemos la gira, carajo? Esto nos manda los pasaportes. Agüero, pónganse en eso. No tienes visión. Dale. Dale, habla. Para limpiarte la sangre y los intestinos. La sangre y los intestinos. Hello. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gua, gua, gua. Agüero de lo mío, personal. Dale, bro. Mira, tú sabes que allá en casa cuando iban gente, a pasarse 15 días, sí, y la doña le preguntaba, venga acá, y ¿cuántos días tú te vas a pasar aquí? No, yo no sé todavía. Ella hablaba después que había la nevera. Cuando ella veía que había agua, decía, yo me voy mañana. Hello. Hello. Agüero. Dímelo. Me apuntan por aquí. Dice una joven desde Nueva York, también de New Jersey, específicamente. Dice, a mi abuela se trujaba flor de agua en los pies para eliminar los cuerpos de los pies. ¿Y cuáles son los cuerpos de los pies? El cenizo los pies. ¡Es la última! Buena. Dímelo. Oye, las aguas tú tienes que imaginarte tres días antes que te va a dar gusto de tú beberte un jugo de agua para tú poner a los tres días antes para que a los tres días entonces tú te la puedas beber. Eso es lo que me está diciendo el agüero, que por ejemplo, si yo tengo un antojo hoy de agua. Debiste ponerle el lunes. Mi amor, ¿y cómo yo sabía que yo iba a tener el antojo hoy? No acepta inmediatismo las aguas. No, ella no es inmediatismo. Ella no improvisa. El que vaya de una noticia de agua, ella no improvisa. Con tiempo, tiene que darle tiempo. Hello. Hello. Dale. El exótico de los minos, yo creo que... Dale. Yo no estoy acostumbrado a hablar solo. Hello. Tú no dejas que se playen y se pierden. Hello. No, oh, pues cerraron. Hello. Hello. Dale, brother. ¿Quién habla? Hoy de Pensilvania. Dale, Pensilvania. Oh, oh. A neudio de Pensilvania. Dale, a neudio. Las aguas son buenas para el resacado. ¿Para el resacado? No relajes. Ya le va a coger cariño a las aguas. ¿Cómo así? Es que es refresca, boli. Es lo que hablábamos ahorita. O sea, tú agarras una rumba e hidrata, hidrata las aguas. Limpia, limpia. Sí, sí, esté limpia, esté serena. Drena, drena. Serena. Serena. Al muchachito necio se le puede dar su agua. te se sube tu agüita. Dale agua, dale agua con el niño. Y saca el sol. Dale agua al niño. Mira. ¿Y cómo saca el sol? Pero tiene que darle mucha. lo marea. Al necio. Pero tiene que darle mucha porque si tú le das mucho al niño y el niño está necio, él no te dice, ya no quiero más. Y él se calma. Es una tortura. Es la cantidad en realidad que lo calma. Yo tengo una tía que le pidió perdón a su hija ya después de grande porque ella le ponía berrón y la sacaba al sol para que se durmiera porque lloraba mucho. Mira que te voy a decir algo. A veces la técnica que la mujer utiliza con la familia no la puede explicar con la pareja. ¿Por qué? Tengo un amigo que visitaba una joven y el muchacho siempre la joven tenía una niña y su mamá. Vivían juntos el niño, la joven y su mamá. Ella siempre decía para que nos quedemos solos déjame darles agua al niño y un poco de agua a mamá porque las aguas bajan la presión. Cuando tú bajas la presión no te tienen la cabeza para arriba. Tú te acuestas. No, no, espérate, 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 espérate. Por eso que cuando la presión se te baja por eso que tú te mareas. Sí, porque tiene que tener la cabeza bajita cerca del suelo. Acuérdate y levanta los pies. Sí. Los pies no te pueden colgar. No, no. Porque pierde el balance. Hay que subítelo. Tienes que acertar. Sentate bajito para que el pie esté afincado. Es inverso al cuerpo. Cuando la azúcar se te baja hay que subirte los pies y bajarte la cabeza. Ok. Y para que coja balance. Entonces ella le hacía ese truco varias veces. Mira, para que mamá se acueste y para que el niño también. ¿Sabes que un día el muchacho la invitó a cenar y se eran mariscos y todo? Sí. Y ya estaba en la casa solo. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de mariscos? Lo que te conté. Ella fue a buscar un vaso de agua y le dijo bebe teto. Y dije no, vete el mariscos y tú me lo pagas. A mí no me des agua. Última. Hello. Adelante. Última. Hello. El exótico. Fue que se me cayó la llamada. Ah, pues dale el exótico. Eso falta de minutos. Estaba acabando con la gente. Oye, pero uno no, el problema es que uno supone que tu mamá viene a verte y tú le preguntas a mami, ¿qué tú haces? Y ella te dice mi hijo, aquí haciendo un jugo de agua. ¿Tú crees que tú vas a beber jugo? Dice que tú dices que sí. Cuando tú agarras que tú mami es jugo. Ay, no, mi hijo, pero es que espera cuatro días para que esté yo coño. Última. Hello. Buenos días, mañanero. Buenos días, mañanero. ¿Quién habla y de dónde? Héctor Ureña desde Lawrence, Massachusetts. Héctor Ureña desde Lawrence, Massachusetts. Bueno, manda el pasaporte. Saludos para Moe y Coca-Cola. Ay, sí, un beso. Oye, soy un nutricionista experimentado con 15 años de experiencia. Wow. Las aguas es muy importante para espantar la visita. Que le iba bien. A los no acondicionó. Sí, porque...